Juan Ok, muy buenas noches Como lo prometimos en los videos anterior, vamos a mostrarte como Como publicar un artículo en vivo, como lo hago yo Ok, bueno, fíjate que como dijimos, vamos a usar la página de MercadoLibre para Bueno, buscar los artículos que vamos a comprar, vamos a ofertar esto, verdad Una pega de barra de 40 gramos Bueno, primero voy a buscar la imagen del producto, sí Vamos a usar este programa, ahora que se llama LiveShot Con el que puedes hacer impresiones de tu pantalla fácilmente, sí No solamente servirá para vender el producto, sino también para hacer tu publicación, es más fácil Bien, este El enlace te lo voy a pasar en la descripción del video Ok Vamos aquí rápidamente, verdad Seleccionamos, verdad Importante que el ancho de la imagen sea de por lo menos 527 píxeles Esto aquí a la izquierda Le damos aquí guardar Ok Ok, guardar Vamos aquí a Power, verdad Vamos a listar List Create new listing Create new listing Uh-huh Bueno, la foto, verdad Listo Listo Le damos aquí a descripción Entrega de barra por unidad Ok Ok Una descripción del producto ¿Verdad? A copiar y pegar esto ¿Verdad? Esto es una buena descripción Ponemos la medida ¿Verdad? Un producto pequeño, verdad Un paquete Damosle 8 por 8 de largo Por 4 de ancho Por 2 de grosor ¿Verdad? El peso del paquete 100 gramos Es importante Colocar, verdad La condición De colocar esto Para que no Rechacen la publicación ¿Verdad? Vamos a salvar En la categoría La categoría Que se corresponde Vemos acá Que Ponemos esta Everything else Ok En settings El precio acá 2.800 Sería 1 60 centavos De dólar ¿No? Más o menos Ok Nos ponemos La duración A 5 A 5 Días ¿Verdad? Ok El start 1 Shipping Frame Vamos a poner También 1 No Me dio Medio dólar Vamos a poner El reserve price No lo vamos a poner Ok Ships 2 Quitamos esto ¿Verdad? Ponemos Venezuela Ok El país De donde somos Nosotros ¿Sí? Como te dije En el video anterior Te recomiendo Ponernos Enviar solamente A tu país De brilla Le damos aquí Salvar Ok Le damos Continuar Ok Verificamos Todo bien Perfecto Le damos aquí Le quita esto de acá Ok Y le damos A select Now Ok Fíjate acá En Voy a Requirements ¿Verdad? Quitamos esto No vamos a ver El reserve No No Permitimos el reserve Y marcamos esto Todo bien Las últimas opciones Le damos Salvar Las condiciones de envío ¿Verdad? Ponemos esto ¿Verdad? Esto lo maté también En la descripción del video Ok La primera condición Vamos a leerlo por acá Es que Bueno Que Para facilitar El envío Del producto ¿Verdad? Este Que también Este Un mensaje privado Su dato de envío Dirección Número completo Y teléfono El envío Se realizará por Aquí en vez de Dos mesas Puedes poner La empresa De envío Que tú quieras ¿Sí? Sea la que se use En tu país O Por ejemplo Aquí en Venezuela No sé MRW Alca Zoom Etcétera Y el tiempo de envío Será de Dos días hábiles A partir de la confirmación Del pago Con esas tres Tenemos Te recomiendo esto ¿Verdad? No simplemente Que cambias Por tu Por la empresa De envío Que tú quieras Listo Le damos aquí Salvar ¿Verdad? Y tenemos Nuestra Nuestro producto Ya listado ¿Sí? Si nos Fijamos En nuestro Daily Goal ¿Verdad? Tenemos Que ya No lo tomo ¿Verdad? Chévere Bueno Este Espero que Esta demostración En vivo Te resulte Te haya sido útil Bueno Ojalá que Este Que con eso ya Con lo que vimos En los otros dos videos Bueno ya Que todas tus dudas Se hayan aclarado Bueno Cualquier cosita Ahí están los comentarios Este Suscríbanse al canal Este Pueden enviar mensaje privado ¿Verdad? Este Bueno Aquí está mi perfil ¿Verdad? De Empower Me pueden contactar Y bueno Este Eso Eso es todo Por ahora Bueno Que me les vaya bien Pues Gracias